Bueno Ale, felicitaciones por el gran trabajo que se está haciendo en las trepadas, ocho categorías en disputa. Queremos consultarte qué es lo que viene, qué es lo que viene, qué le queda en el calendario y cuándo va a ser Colonia Carol. Y estamos ahí, estamos ahora ya, ya estamos todo el norte, se viene todo, hasta fin de año todo el norte. Así que bueno, contento por que se den todas estas cárceles que se van a dar ahora, en septiembre en Quilino, octubre en Totora, en noviembre el gran premio en Colonia Carolla y el Master Rally que lo logramos traer para Dianfuna. Bien, qué bueno. ¿Va a ser confirmado Colonia Carolla o se puede sumar a algunas ciudades? No, 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 Colonia Carolla para nosotros también el campeón del norte, el premio de Colonia Carolla, el campeón del norte, nosotros lo terminamos acá en Colonia Carolla. Y en diciembre el Master Rally es una fecha especial, que estamos con el Rally Regional, pero es organizado por una empresa privada. Bien. Digo, hay una elección por parte de los pilotos de comenzar en el provincial, por allí los costos son otros, pero también ha formado en las trepadas parte de ser el jardín infante del corredor de rally, ¿no? Sí, sí, hay muchos pilotos nuevos que se han sumado este año, pilotos que nunca ni siquiera han subido un kart y han tenido posibilidad de comprar un auto. Y bueno, y siguen los legendarios pilotos como Moniel, como González, pilotos que ya tienen sus años encima, Tejedor, que ya pasaron los 50, que siguen sumándose con los chicos. ¿Qué parque de automotores tiene hoy en día el torneo? Y está entre 50 y 55 autos y bueno, tuvimos una remontada ahora en el Río Tercero con 70 autos. Está muy difícil la situación económica también, pero bueno, uno trata la parte organizativa, hacer lo más económico posible y para que todos los pilotos puedan sumar. Bien, ¿hubo algún cambio de reglamento para este año? ¿Sigue todo igual, categoría por categoría? No, sigue todo igual, todo igual que el año pasado que terminamos. Lo único que más se afianzó que la categoría de N7, creo que este año es el último año que tienen ellos el Colo AVE, la categoría S, y el 2019 ya es directamente categoría del regional. Pero lo demás todo normal, como siempre. Bien, bueno Ale, siempre es muy grato charlar con ustedes, las trepadas siguen siendo una pasión para el fierrero, sabemos que muchos de los muchachos que son pilotos también son mecánicos, se preparan el auto, vienen artesanales con mucho sacrificio, y a veces las victorias o los objetivos conseguidos son dobles, así que felicitaciones a vos, al pescado, Vélez, por seguir en esto, por seguir luchando en esto. A veces es difícil mantener las categorías, como decías, por cuestiones económicas, pero lo importante es seguir adelante con tantas fechas que quedan todavía por delante, ¿no? Sí, 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 está dura la situación económica, pero bueno, uno trata de buscar lugares lindos, caminos lindos, ya lamentablemente lo que es el sur de Córdoba se están perdiendo mucho los caminos, por, se están poblando, y bueno, hay que, se busca hacerla con los caminos que van quedando, y bueno, pero hay todavía localidades que están muy fieras y siguen peleando por tener el rally en su lugar. Bien Ale, muchísimas gracias por el contacto, ¿cuándo es la próxima y en dónde? El 1 y 2 de septiembre en Quilino. Ah, y déjame decir que también quiero agradecer ayer que fuimos invitados por la gente de Totoral, que cumplió sus años Totoral, hicieron el défil cívico-militar, y bueno, los habían comprometido que si podemos estar presentes nosotros para hacer oficialmente el lanzamiento del rally en Totoral, así que, Totoral ya está fijo que el 6, 7 de octubre tiene la fecha del rally regional ya lanzada, ya está oficialmente, así que bueno, así que el norte de Córdoba va a tener bastante sal este año.